A los jurados los retiran de la corte porque empiezan a discutir junto con el juez situaciones que creen que no se deben plantear a los jurados a la hora de hacer esta fundamentación final por parte sobre todo de la fiscalía. Los abogados defensores querían que se quitara prácticamente toda referencia a que Genaro García Luna cometió actos de corrupción, que tuvo esta alianza con el cártel de Sinaloa y es ahí donde se tomó otra hora, además de lo que duró el interrogatorio. No tengo muy claro cuánto tiempo llevó el interrogatorio de Cristina Pereira porque como hay muchos filtros para entrar a la corte yo no llevo, bueno de por sí no nos dejan entrar con celular, pero además yo no llevo reloj para no tener que estar con esta molestia de quitarmelo, ponérmelo, quitarmelo, ponérmelo. Entonces no tengo mucha idea de cuánto duró, pero sí me parece que es un interrogatorio no muy largo, definitivamente no muy largo ni de la defensa ni tampoco de los propios fiscales. Nancy Flores, dime algo. Mañana ya no hay testigos, ya se cerraron la presentación de testigos, tanto de la fiscalía, bueno supongo que en el caso de la defensa no hay más, pero de la fiscalía se había hablado que se presentarían dos testigos más. Si hablas de alegatos finales estamos diciendo que ya se cerró la instrucción de presentación de testigos y mañana pasaríamos a la presentación de la defensa y de la fiscalía en una presentación final de alegatos finales. Sí, hasta donde yo entendí no, ya no hay testigos, ya no hay testigos, fue una información equivocada, esto que empezó a circular de que la fiscalía presentaría a dos testigos más. Entonces estaríamos hablando hoy es martes de que mañana miércoles presentarían el alegato final y podríamos tener veredicto el jueves mismo o si hubiera alguna alguna diferencia de jurado podría irse entonces hasta días posteriores porque el jurado tiene que convencerse entre ellos mismos de la decisión que tomen con todas las evidencias que se presentaron. Así es, y el juez solamente habló de jueves y viernes, no habló ya de la siguiente semana, dijo jueves y viernes, como una posibilidad en caso de que el jueves no se cerrara, sino que se extendiera el viernes, pero no habló de ninguna posibilidad de que se extendiera a la próxima semana. Urbando, ¿tienes alguna pregunta? Nos dices que el dinero con el que ellos empiezan a manejarse provienen de Foviste y de AFI, que es muy poco dinero para después comparado con todas las operaciones que hicieron. Es importantísimo esto que tú mencionas, Nancy, de que en 2008 todavía Genaro García Luna, junto con familiares, se estaba dedicando a comprar y vender vehículos, comprar vehículos viejos, repararlos y venderlos. El juez y el jurado seguramente van a analizar si este capital puede respaldar toda la inversión, todo lo que movieron. Pero además, si se parte de 2018 al momento en que termina Genaro García Luna, su administración y después continúa haciendo negocios en el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa, se reduce todavía más el tiempo en el que consiguió su enriquecimiento inexplicable. No vamos a decir y listo, pero inexplicable. Tú juzgas, Nancy, que este testimonio de la esposa de Genaro García Luna, en lugar de beneficiarle, le pudiera perjudicar porque acota más el tiempo para el enriquecimiento inexplicable. El juez plantea que es inverosímil que de un crédito de liquidación de Foviste o de AFI se pueda partir para una gran fortuna. Y además, cómo logró él en este pequeño periodo, que es el gobierno de Felipe Calderón y Nojosa, crear tanto. Aquí, pues queda al descubierto todavía, pues aún más la sospecha y la desconfianza de que todo este capital no lo obtuvo de manera lícita, sino que hubo, pues, colusión con el crimen organizado, Nancy. ¿Qué percibiste tú en este sentido? Sí, primero, respecto del nombre, pues no tengo, o sea, no conozco yo las leyes de aquí y no sabría decir si la testificación se pudiera echar abajo por este error en el apellido como ella lo dictó. Ningún abogado, ni de la Fiscalía, ni de la Defensa hizo la corrección. El traductor, o sea, tanto en inglés como en español, quedó apuntado con una W en lugar de con una V. Al menos así se dictó en ambos idiomas, pero no sé cuál repercusión podría tener en caso de que así quede asentado y tampoco visiblemente no se corrigió, o sea, nadie lo hizo públicamente. Respecto de lo del FOBISTE y de lo del AFI, eso lo comenté porque hubo algunas declaraciones de Cristina Pereira hablan de, pues justamente esta, la compra de dos lotes en... La compra de... La compra de los lotes que después se convierten en la Casa Blanca. Ella dice que fueron tres años de construcción, que los hermanos de su esposo supervisaron la construcción de esa obra y que incluso ellos supervisan esa casa porque es una casa familiar, se la endilga a toda la familia, no solo, digamos, a la familia pequeña conformada por Cristina Pereira, Género García Luna y sus dos hijos, sino a toda la familia de los García Luna. Dice que ella compró un pequeño local también y menciona, a ver, que vende una tienda en 2007, en 2006, compra una casa en Cuernavaca. Dice que para esa casa en Cuernavaca que compraron, Género García Luna usó un crédito que le da el FOBISTE por ser un servidor público. O sea, el FOBISTE le alcanzó para comprar la casa en Cuernavaca. Y respecto del dato de la AFI, lo dije porque ella mencionó que cuando, dice, le preguntan qué pasó cuando deja su puesto en la AFI para irse a la Secretaría de Seguridad Pública si esto tuvo un impacto financiero en su familia. Y ella dice, sí, hubo un impacto financiero porque de la AFI, Agencia Federal de Investigaciones, obtuvo lo que en México se llama Seguro de Separación Individualizada. Le pregunta al abogado, ¿cómo qué cantidad? Ella responde alrededor de 2.700.000 pesos. Le dice, como funcionario público, su esposo tenía que hacer una declaración patrimonial. Ella responde que sí. Y, bueno, aquí ya va hacia otro sentido el interrogatorio. Pero, bueno, se supone que con estos 2.700.000 pesos que obtuvo del Seguro de Separación Individualizada de la AFI, cuando dejó la AFI, también lo invirtió en estas propiedades inmobiliarias. Y, pues, lo cual también nos llama la atención a nosotros que sí conocemos. Y, sin embargo, lo que yo decía, o sea, la Fiscalía no cuestionó estos puntos. Y, para mí, es realmente muy difícil pensar que el jurado va a tener elementos para cuestionarlos. O sea, si no lo hacía la Fiscalía, no veo el... Digamos que no veo que algún jurado que vive aquí en la realidad de Estados Unidos puede cuestionar que si te alcanza el fobiste, o que si de la AFI sí te pueden dar un seguro de separación individualizada de 2.700.000 pesos cuando estuviste 6 años laborando o 5 años laborando en esta institución. Creo que no alcanza para que el jurado pueda cuestionar estos puntos tan sensibles, pero también de los cuales tienes que tener información o conocer que el fobiste es para, pues, esta vivienda popular, no es para casas de esparcimiento, para casas de campo. Es interesante esto que comentas de los créditos y cómo iba preparada la defensa con la testigo, con la esposa de García Luna, al hablar que se trataba de préstamos, de créditos, de bonos, porque la cultura estadounidense, allá prácticamente todo se compra a crédito. Las instituciones financieras dan muchos créditos, compran casas, bienes. O sea, hay esa cultura y hay muchas facilidades. No hay tanto requisito como pasa en México y las tasas también no son tan altas. Entonces, esto fue una estrategia bien planeada por la defensa para aquellos, porque finalmente a quien le estaba hablando la señora, la esposa de García Luna, no era los fiscales, no era el juez, y mucho menos a la defensa, ni al público ahí presente, ni a los periodistas. La señora le estaba hablando a 12 personas que viven en Estados Unidos y que tienen acceso a estos créditos, tienen acceso a vivienda a través de estos créditos con tasas bajas, tienen acceso a vehículos con tasas bajas. Entonces, es a los que tenía que convencer que mediante el crédito, mediante los préstamos, mediante los bonos o pensiones, que eso hay mucho también allá, ellos pudieron hacerse de todo un patrimonio y todo este dinero que juntaban lo reinvertían. Fue una estrategia bien planeada de la defensa, por supuesto, para nosotros que tenemos otra cultura, que aquí ya sabemos, uno no puede ir a las instituciones financieras porque uno va por un crédito y te dicen cuánto dinero tienes para soportar el crédito y simplemente decimos, no, pues no tengo dinero, si por eso vengo a pedir dinero prestado. Entonces, a uno no le prestan porque uno no tiene con qué soportar ese crédito. O sea, hay una cultura totalmente anticrédito en este país y cuando uno piensa en las tasas, bueno, es un robo en despoblado lo que hacen las instituciones financieras a los mexicanos. De tal manera que esta estrategia que fue, vamos a ver qué sucede. Nosotros seguimos a la expectativa. Nancy Flores, a ver si alguien tiene una pregunta concreta. Si a ti te quedó algo en el tintero que consideres que sea relevante para seguir comentando en este caso. Qué bueno, todavía está la moneda en el aire para saber si García Luna es declarado culpable o inocente por estas 12 personas que seguramente tienen un enorme desconocimiento de lo que pasa en nuestro país. Bueno, es que hay muchísima información. De hecho, yo sentiría que nos falta todavía otra hora para comentarlo. Comenta, estamos en disconstancia. Aquí nadie se afloja ni se aflige. A propósito de esto, de los créditos que decías, pues es que hay un momento donde le preguntan por una de las cafeterías y ella dice que en 2006 se compró una propiedad en Paseo de los Cedros número uno con el propósito de hacer una cafetería o un restaurante. En realidad es el restaurante este muy lujoso del que hablabas. Y al respecto dijo, mi esposo buscó un crédito en Banco Imbursa. Ella menciona al Banco Imbursa y le preguntan que cuál fue el precio, si fue en 3.5 millones de pesos. Ella dice que sí, que la hipoteca casi cubrió ese monto y que ellos pusieron alrededor de 40 mil, 50 mil pesos para completar este crédito. Le preguntan, ¿usted convirtió la propiedad en un restaurante? Ella contesta que sí, en la cafetería Los Cedros. ¿Usted operó el restaurante? Ella responde que sí y que además ella era la dueña. O sea, que ella atendía y además era la dueña. Le preguntan, ¿2006 es un año significativo para usted? ¿En 2006 compra esta propiedad? Ella responde sí, porque nombraron a mi esposo, es decir, a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública. Le vuelven a preguntar, ¿cómo afectó otra vez este nombramiento, el tema de seguridad? Ella dice, aumentó la seguridad con mucho más personal con nosotros, es decir, los hijos. Ella misma, de hecho, narra que sus hijos no podían ir a la escuela, no podían ir a fiestas, no podían ir a clases particulares, sino llevaban escolta y más bien justifica por qué se fueron a Estados Unidos en 2012 una vez que acaba el gobierno, porque dice, ya queríamos darles un poco de tranquilidad a nuestros hijos por todo lo que habían vivido de esta gran custodia. Cuando en México miles de personas murieron, cuando en México hubo miles de desaparecidos, cuando en México hubo miles de huérfanos, de niños y niñas que se quedaron sin hogar, más de 1.500 niños asesinados en ese periodo de la guerra contra el narcotráfico, y ella le quería dar seguridad a sus hijos porque ya estaban cansados de traer toda esta escolta, de estar siempre custodiados, de ir viajar en camionetas blindadas, de no poder ir a fiestas, y al mismo tiempo dice que en 2008 rentaba esta piscina, este jardín de su casa gigantesca, para fiestas infantiles. La verdad es que me pareció un testimonio insultante para la memoria de los mexicanos. Nancy, pues sí tienen esta tranquilidad ahora porque el que está en custodia es precisamente García Luna, lleva tres años preso, entonces la familia debe de estar ya más tranquila, que ya no tienen esta parafernalia de la seguridad que pagábamos los mexicanos con otros impuestos, y que como decía la esposa de García Luna, tan solo ella tenía a 20 agentes de seguridad cuidándole, tenía coches blindados que le entregaba el Estado, es decir, una forma de vida que por supuesto muy pocos en México lo tienen, Sosimo Camacho. Así es, Miguel, y yo siento con todo y este triunfalismo que ha mostrado la propia defensa de Genaro García Luna y su familia, que precisamente fue su esposa la que declaró, yo no estoy tan seguro que hayan podido convencer incluso al propio jurado, teniendo ellos esa cultura a la que ya hacías referencia, Miguel, en el sentido de que ellos mismos podrían decir, pues yo puedo tener acceso a crédito aquí en este país, pero no alcanzo a reunir con todos los créditos que sean posibles, coches de este nivel, ni muebles, ni nada, o sea, ellos incluso podrían encontrar también esa referencia pues muy sobrada, en el sentido de que ahora resulta que con préstamos y con bonos de separación del Issste o del Cisen o de la AFI, pues ahora resulta que con eso les alcanzaría para ir creciendo un patrimonio que el propio jurado decía, pues a mí no me alcanza, y yo que trabajo en Estados Unidos, que tengo otro nivel de vida, y que aquí hay esta cultura precisamente del préstamo, pues no es algo que esté al alcance precisamente de todos nosotros. Yo lo que quería preguntarte, Nancy Flores, a reserva de esta puntual crónica que nos estás haciendo de lo que ahí se dijo, si es que tú sabes que estos alegatos que se presentarán mañana y que pues realmente resultan muy, muy interesantes, pues si también son públicos y también podrás tener acceso como la demás prensa, si es algo que se ventile de manera pública. Sí, 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 claro. Sí, esto es público. Nancy puede estar en la sala cuando la defensa y la fiscalía den sus alegatos finales. Sí, así es. Es presenciable. Van a estar ustedes presentes. Lo que sí no es público son la sesión del jurado en donde ellos se retiran a deliberar si es que no tienen la convicción de si es culpable o inocente. El juez pregunta, ¿ya tienen algún veredicto? Si dicen que no, los retiran de la sala para que vayan a deliberar. Y ahí sí puede haber, si tienen dudas, horas o días para que entonces se emitan su juicio. Pero los alegatos finales está presente el público que asiste, los familiares de García Luna y también, por supuesto, la prensa, ¿verdad Nancy? Así es, sí, podemos estar ahí. De hecho, está abierto a la prensa y lo que sí no tienes acceso pues es a la deliberación del jurado. Y quería comentar, por ejemplo, otro de los temas que se ventiló aquí. Claro, Nancy. Ella dice que que se cambian de casa en dos mil... dos mil seis, dos mil... no, 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 no. Bueno, no encuentro el dato pero ella habla de que se vuelven a cambiar de casa porque por la seguridad que tenían los vecinos estaban muy molestos y dice que buscan otra casa que está en Montaña de La Mora. Esta es de... está evaluada en 7.5 millones de pesos según la fiscalía y el... ¿Esta es la zona de San Ángel? La verdad que no puntualizaron y no se alcanzaba a percibir la... Esa es una residencial. La imagen. Claro. No se alcanzaba a percibir la imagen. Está bien. Estaba muy lejos. Y le preguntan cómo la pagaron. Ella dice, mi esposo y yo hablamos de comprarla con un nuevo crédito. Pusimos la casa en venta de Paseos de los Cedros y nos otorgaron el crédito. Además, ya íbamos a recibir el dinero de la otra casa. La hipoteca quedó en 5 millones 800 mil pesos. Es parte de lo que dijo. Le preguntan al mismo tiempo ¿compró un restaurante en Morelos? Y ella responde que sí, que ese restaurante lo compró con una amiga y que su amiga enviudó ese año y recibió el seguro de vida de su esposo. Y con un dinero que ella tenía ahorrado, pues juntaron ese capital y compraron el lugar para este restaurante en Morelos al mismo tiempo que compraba la otra casa. Le preguntan, entre otras cosas, que... A ver, dejen encuentro alguna otra declaración que me parezca importante. Ah, bueno, es que hay demasiadas cosas, pero le cuestionan por qué hay una pecera tan grande en la casa, en la Casa Blanca. Ella dice que cuando estaban construyendo esa casa, se dieron cuenta de que los cimientos estaban saliendo y para que no tuvieran el hueco, le hicieron la pecera. Que fueron a comprar al mercado de Jamaica en la Ciudad de México los peces. Que esos peces los compraron directamente ellos en el mercado de Jamaica y que su esposo construyó la pecera. Esto en 2009 cuando ella misma dijo que desde 2006 se reforzó mucho más la seguridad y por supuesto que una señora que traía una escolta de 20 personas no iba a ir al mercado de Jamaica. y si fueron Nancy Flores, bueno, ya se imagina uno quienes conocemos el mercado de Jamaica, ya se imagina uno cómo entraron este cúmulo de agentes en traje armados que los que los locatarios del mercado de Jamaica han de haber pensado que ya iban por la detención de alguien. Entonces, ha de haber causado pensé, creámosle de que sí fue, pero pues iba junto con todos estos agentes que más bien todo mundo se hacía a un lado para que estos pasaran. Entonces, Urbano, ¿tienes alguna pregunta? O tú, Nancy, tienes más información. Sí, quisiera comentar otro de los puntos que la verdad es que sí me parece muy insultante lo que ocurrió este día aquí en la corte del distrito este de Brooklyn porque le preguntaron así al inicio del interrogatorio que si Genaro García Luna tiene algún pasatiempo, algún hobby, ella dice que sí, que es su amor por los autos y tiempo después le preguntan sobre ese amor por los autos y continuó aún cuando él estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública ella dice que sí y es el caso porque hubo un Mustang que ella dice que lo compró viejito su esposo un carro viejo un carro chatarra lo arregló junto con su hermano lo dejó como un auto de lujo de colección lo vendió y luego se lo encontró en el mercado y lo recompró ya cuando Genaro García Luna estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública pues ¿quién va a creer eso? o sea realmente ¿quién va a creer eso? respecto de las motocicletas Harley Davidson indicó que en 2007 ella fue la que directamente compró la motocicleta en una tienda Harley de la Jusco 2007 ya Genaro García Luna nuevamente estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública ella dice que directamente la compró la compró con una tarjeta de crédito y que pues ahí la tenían y que la usaban de vez en cuando porque sí les gustaba y que ella sí cuenta con los papeles de hecho pusieron la factura de la compra de esta Harley Davidson con fecha 16 de julio de 2007 ella la presenta bueno presentan la firma y esta leyenda de que paga con tarjeta de crédito el concesionario fue Benjamín M. del Campo y le preguntan que si para 2009 compró otra motocicleta de esta misma marca dice que sí que volvió al mismo concesionario que fue ella directamente y que sí cuenta con la factura mostraron a la prensa también esta factura conocemos el monto Nancy dijeron el monto sí ahorita lo es que esas motocicletas son muy caras Nancy seguramente si lo dijeron la verdad es que hubo muchas cosas que no se dijeron montos pero de las motocicletas parece que sí me acuerdo que habían dado algún algún este dato dato mira dice dice aquí bueno no le entiendo muy bien a mi propia letra pero bueno sí 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 dice 2007 yo fui a hacer la compra de la motocicleta a una tienda de Harley Davidson en el Ajusco le preguntan usted la compró ahí sí cuánto pudo costarle y dice más bien cómo pudo costearla teníamos ahorros yo estaba trabajando tenía un ingreso y pudimos hacerlo en la concesionaria le dieron los papeles por la motocicleta ella dice que claro y presentan la prueba G que es una factura de la motocicleta le preguntan su nombre aparece ahí ella contesta que sí le preguntan cuál es la fecha ella responde 16 de julio de 2007 presentan en ese momento la factura en esta factura esto no lo leyeron esto sí se podía percibir desde las pantallas el concesionario Benjamín M. del Campo le preguntan cómo es que la pagó la pagué con tarjeta de crédito le preguntan en 2009 compró otra motocicleta Harley Davidson ella responde que sí volvió al mismo concesionario sí tiene factura por la motocicleta por la segunda motocicleta responde que sí le preguntan por qué compró esas motocicletas nos gustaban y teníamos algunos algunos momentos para disfrutarlas le preguntan que si esas son las fotos que aparecieron en los dispositivos móviles de Genaro García Luna ella contesta que sí le preguntan si está listada dos veces en las pruebas que ha presentado la fiscalía la primer motocicleta 2007 ella dice que sí que por algún que en una de la segunda monocicleta la segunda